Hemos anunciado, Geraldine Bichache de la Cámara Empresaria está con nosotros. Ayer hablábamos de la inauguración con gente del municipio, también con Gabriel Fuentes de la Cámara. Pero claro, a ver, como Gabriel lo decía, en realidad el punto cero es la inauguración y de ahí en más vienen otros beneficios y para eso está Geraldine. ¿Cómo estás, Gera? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Bueno, recordemos primero qué va a pasar este sábado. Bueno, el sábado es la finalización del corolario de este gran proyecto de renovación del centro comercial Quintana. Estamos atravesando la tromba en todos los comercios amigos que están decorados y esperando a sus clientes. Y el sábado culmina con espectáculos al aire libre y con un show de estos artistas invitados tan importantes que son Cecilia Milón y Mito Artaza en el Club Unión a las 20.15. Bien. Así que eso va a ser el sábado, realmente un gran espectáculo. Ahí tenemos un poco el flyer, como se dice ahora, de lo que va a ocurrir. Va a ser gratis, totalmente gratis. Hay que ir, no hay que sacar, digamos, reservar entradas ni nada. No, es libre y gratuito, por orden de llegada. No hay espacios pre-reservados, digamos. Es por orden de llegada estrictamente. Yo creo que va a ser, es un lugar muy grande, se va a llenar, pero creo que todo el mundo que vaya lo va a poder disfrutar. Bueno, ¿y qué pasa con las promociones, con aquellas cuestiones que hacen a también ahorrar un poco y particularmente ahí en Quintana? Sí, en realidad, bueno, en este caso puntual se trata de beneficios. La promo es la promo inauguración, la promo lanzamiento. Por eso está todo Quintana decorado con globos y con, de los colores de Villa Italia, haciendo juego con todo el superpuesto de bancos y demás, que es lo que, digamos, siempre ha generado la pertenencia especial a ese lugar y se están regalando bolsas de, estas bolsas nuevas de compras específicas, específicamente diseñadas para el centro comercial y todos los clientes que compran en esta semana participan llenando cupones por sorteos muy importantes que se van a realizar la semana que viene de órdenes de compra de todos los comercios adheridos. Ahí vemos un collage de algunas de las vidrieras de cómo están adornadas preparándose para este día sábado. Exacto. Sí, la idea es que un poco sea decorativo y alegre y un poco también sirva para identificar, para que los clientes vayan identificando qué comercios están adheridos, que es la mayoría en realidad, y que puedan ingresar, hacer su compra y llenar los cupones, porque hay muchas órdenes de compra para sortear, además de los regalos de las bolsas que se llevan ya para descartar las viejas bolsas que ya no se pueden utilizar. Las de nylon que ya no se usan más. Exacto. Y utilizar estas bolsas de compras para cualquier tipo de producto que tiene una oferta bastante integral en Quintana. Después se puede comprar en cualquier parte de Tandil o solamente en Villa Italia con esas... Se puede comprar en todos lados. Con esas bolsitas. Sí, se puede comprar. No, la verdad que está bueno. Hay una cantidad... Vi en la cámara una cantidad impresionante de bolsas que se van a repartir. Así que creo que va a ser una buena promoción también para el centro de Quintana. Sí, la verdad que estamos contentos porque es un logro mancomunado. Justamente surgió de la iniciativa de la cámara junto a CAME y luego el municipio se sumó, o sea que es un esfuerzo tripartito que está llegando a su concreción total porque arrancó en el 2015 el proyecto, fuimos asesorados por la CAME como al igual que otros centros comerciales del país y se está concretando con la voluntad política del intendente y de sus equipos. Está siendo un logro, una renovación absoluta, una nueva imagen para el centro comercial y una nueva imagen de cara al Tandil, bueno, del Bicentenario, que tiene sus centros comerciales ayornados a las tendencias de los paseos comerciales amigables para los peatones. Seguro. Así que es un logro muy importante para nosotros. Bueno, Geraldine, ¿algo más que te parezca importante para este sábado y para las promociones? No, los esperamos a pesar del clima, o sea, esto quería decirlo también. No va a ser frío. No, no va a ser frío. En realidad los espectáculos a cielo abierto son circo a cielo abierto y las bandas municipales para disfrutar al aire libre y después sí hacemos el ingreso al club para el show de estos artistas que habíamos mencionado. Y obviamente si llegara a llover, que no lo creo, se hace la parte, digamos, al interior del Club Uñón. Todo adentro. La previa involucra también una recorrida con el intendente y las autoridades principales, el presidente de la Cámara y el presidente de centros comerciales a cielo abierto del país, que es de la CAME. Correcto. Esa recorrida va a finalizar con un corte de cintas simbólico y obviamente después pasamos a empezar el ingreso al club. Buenísimo. Geraldine, gracias como siempre. No, de nada. Gracias a ustedes. Geraldine Michache charlando con nosotros. Ese viene. Sorteos especiales, descuentos, vouchers, todo, todo, todo en lo que va a ser un lindísimo lugar.